¡Suscríbete! ¿Por qué lo has hecho? Prométeme que no se la contó. Congela, chica. Ya no puedo formar parte de esto. Le prometí a Dayana que te protegería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Hotel Terminus. Habitación 899. Así que les hice a mis pajarillos una pregunta y me respondieron con un nombre. Blake Dexter. Un pez gordo de la industria armamentística que parece tener un interés especial por tu chica. Ahora ocupa las últimas plantas del Hotel Terminus. Y sus matones lo tienen todo muy vigilado. Pero una persona con tus habilidades y recursos debería de ser capaz de encontrar puntos de acceso. ¡Era la casa! ¡Suscríbete! 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 Es toda una leyenda en el centro. ¿Sabes que una vez le cayó encima un rayo? ¡Justo encima! Y salió sin un rasguño. ¿Hay quien dice que puede encender una linterna chasqueando los dedos? ¡Joder! Y se ha traído una banda de gorilas afeitados. Dan auténtico miedo. ¿A ti te ha tocado el trabajo fácil? Será mejor que te acostumbres a ello. Voy a tardar un rato. ¿Quieres que cambiemos? ¿En serio? ¡No me va por ahí abajo, John! Eres el motor, ¿vale? Ojalá hubiera una forma de que me devolvieras el favor. ¿Quieres mis alunos para eso? ¡No! ¡Ni de coña, Jerry! ¡No! 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 Oye, ¿tú no salías con mi hermana? ¡Eh! ¿De dónde diablos eres? ¿Me dejas un poco de espacio? Si no te apartas, te voy a dar pa'l pelo, sé cárate, ¿sabes? Hola, sí, no tengo entradas para allá, ¿sabes qué? ¿Y por qué debo dártelas? Por supuesto que te va a costar dinero, sí, lo que valen en la calle, no voy a cobrar más Oye, atrás, ¿esto es solo para comandos? Sí, quizá haya algún descuento por ello Muy bien, corazón, ahora te oigo Sí, sí, te volveré a llamar Oye, te he apagado por un motivo, ¿sabes? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!